Marcela Morelos jamás te olvidaré, espero que lo disfruten. Lejos de la casa que me da el abrigo, extraño tu nombre, te extraño amor mío. La luna que viaja por el manso río, trae tu mirada, me llena de alivio cuando al fin te besé y creció mi ilusión. Solo tú, solo yo, un mismo amor, porque reí, porque lloré, porque viajé con mi soledad. Tengo presente que jamás te olvidaré, porque reí, porque lloré, porque viajé con mi soledad. Tengo presente que jamás te olvidaré. Entre los rincones que anida mi alma, hay un espejismo lleno de esperanza. Cuando al fin te besé y creció mi ilusión. Solo tú, solo yo, un mismo amor, porque reí, porque lloré, porque viajé con mi soledad. Tengo presente que jamás te olvidaré. Venga. 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 Gracias.